Córrele gorbo, córrele gorbo Ok Amarello, amarello, amarello No pasó ni un minuto wey, o sea Mami, espérate Tienes paso, tienes paso Soy gay, soy gay Y no tiene nada de malo Eres un manco como Jair 17 Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla Soy Scorpio 9, falta de mi raza ¿Ya estás grabando? Ni un brillo pelado ¡Enbocada, enbocada! Todavía sigo vivo viejo pendejo Esa una emotiva es sana ¡Enbocada, ay! ¡Nadie toca a mi! ¡Nadie toca a mi!